Cumbia Porque es más grande su anhelo Amanece con pescado Para vender en el mercado Amanece con pescado Para vender en el mercado Mañana es la Candelaria Mañana es Donte Febrero La Virgen mantiene el cielo Y en el río el venidero Llegó el maná ribereño El que consuma mis sueños Llegó el maná ribereño El que consuma mis sueños Un abrazo para el viejo Eddie Y que llueva su viento ¡Frio bajo! No le temo a noche oscura Que llueva un relampague Mi Lucero Son los peces Que en mi red es patalén Cuando pase la subienda Me queda plata pa' tienda Con el pescado que venda Cuando pase la subienda Ahí está el saborcito ¡Abre tu atarraya! ¡Yepa! ¡Yepa! El bocachico es astuto El bocachico es astuto Como que sabe escribir Él sabe el día que llega Y cuando debe partir Me pone alegre en enero Me deja triste en abril Cuando pase la subienda Cuando pase la subienda Me queda plata pa' tienda Amanece con pescado Para vender en el mercado Con él se acaba la empresa Con él se acaba el patrón Yo mando con mi atarraya Yo mando con mi copón Yo mando con mi atarraya Yo mando con mi copón Llegó el maná ribereño ¿Quién? El que consuma mis sueños Cuando pase la subienda Me queda plata pa' tienda ¡Mira qué bonito! ¡Ay qué rico! 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 ¡Ay qué rico!